¿Qué significan las críticas? Tratar de ser una solución para el equipo y bueno, lastimosamente muchas veces no se dan las cosas como uno las quiere y hoy es claro eso, no se dieron las cosas como se pensaba, pero bueno, hay que seguir trabajando, sabemos que esta eliminatoria es muy larga. ¿Cómo se encuentra emocionalmente ahora? ¿Cómo se encuentra en todo lo que ha pasado en las críticas para recibir? Me encuentro muy bien, mientras que tenga el respaldo de mi compañero cuerpo técnico y como yo lo he pensado siempre, siempre voy a trabajar, siempre voy a dar el máximo por sacar adelante a la selección. ¿Qué es el factor del equipo hoy enfrentando a Colombia? Es decir, ¿cuál fue el factor para que tú no te sientas tan cómodo, sobre todo jugando de espaldas? No, sí, bueno, ellos vinieron a jugar con tres centrales que la verdad eran muy fuertes, por ahí no supimos cómo abrir el marcador en contra de los tres centrales que ellos tenían, por ahí muchas veces tenemos que pensar mucho eso para saber en el partido cómo solucionarlo. ¿En el 4-6 es algo positivo o negativo? ¿Cómo evaluar bajo la selección después de prácticamente una cuarta parte de la competencia ya cumplido? No, bueno, sabemos que comenzamos en una situación complicada, con menos tres puntos, pero hemos sumado, siempre es bueno sumar y hay que seguir, hay que seguir así, hay que seguir levantando la cabeza, seguir trabajando y seguir mejorando. ¿En el 4-6 es positivo para la selección? Sí, seguro. Jugando un partido en casa, por ahí se puede decir que un punto no sirve, pero como se dio el partido, yo creo que hay que valorar el punto y seguimos sumando, seguimos sumando y sabemos que estas eliminatorias son largas. Sí, sí, ahora pensar en Venezuela. ¿El penal puede ser justo o injusto? Porque lo pudimos ganar como lo pudimos perder, pero bueno, es parte del fútbol, creo que el punto es valioso, vamos a tratar de en los próximos partidos de la eliminatoria, tratar de ser valiosos este punto. Bueno, bueno, buena vibra, Dios bendiga, gracias por la buena vibra. ¿Cuál es el partido frente a Venezuela? ¿Cuál es la segunda tarjeta amarilla? ¿Quién quiere decir de aquello? ¿Por qué? ¿Y esa no está la marchita? Bueno, es parte del fútbol. El partido con Bolivia no estuve, los chicos lo hicieron bien y bueno, ahora creo que si no va a estar también lo van a hacer bien. Entonces, creo que tenemos una gran selección y al que les toca actuar, apoyaré, como siempre lo he hecho yo, creo que tenemos un buen grupo y trato de dar ese positivismo, no tratar de no centrarme más en mí, sino que el grupo colectivamente funcione, o sea mejor. Y yo creo que lo va a demostrar ante Venezuela, vamos a conseguir los puntos allá y bueno, al final celebraremos todos juntos. ¿Y lo entienden que les hizo falta para poder lograr hoy los tres puntos? Y bueno, tratar de presionar un poquito más, fuimos a buscar el partido, hasta un rival muy muy difícil que nos ha perdido en estas eliminatorias. Por ahí no tuvimos suerte en el primer tiempo con la de Kevin, el otro tiro libre-moy que jugó en el palo y bueno, ellos juegan bien también, lo pudimos perder, pero no, creo que el punto es importante para ambos, ahora hay que seguir trabajando. Y bueno, hay que corregir cosas seguramente, internamente eso es mejor corregirla que... Carlos, ¿y los resultados preocupan la tabla de posiciones? Al inicio empezamos con menos tres puntos, estábamos abajo, ahora estamos setos. Yo creo que no tenemos que pensar más lo que hacen ellos, sino lo que podemos hacer nosotros más. ¡Suscríbete al canal!